Navidad Navidad es un tiempo de paz Con mi familia y mis amigos Buscando al niño que ha nacido ya Navidad Sueños junto al portal Sigue la estrella en tu camino Que la alegría inunde el hogar Porque es Navidad Navidad Es una realidad Con mis hermanos Siempre a tu lado Quiero amar tu mensaje de amor Con mis hermanos Todos unidos No pierdas nunca esta oportunidad Con tu semilla Deja de que esta Deja de que esta Llena tu alma No lo pienses más Ven a orarle Jesús se llama Abre los ojos Siente su fuerza Que la esperanza Que la esperanza sea tu compañera Deja de que la esperanza sea tu amor Deja de que la esperanza sea tu amor Te ofrezco mi amistad Te ofrezco mi amistad Con fervor y humildad Con fervor y humildad Con fervor y humildad Al final todo renacerá Es Navidad Es Navidad El pasado Me siguen El pasado Deja de que la esperanza sea tu amor